La ambulancia llegará rápido y así suele ser el caso en la mayoría de los pacientes y no hay que hacer mucha cosa, no se recomienda, en concreto es importante tomar ninguna aspirina, hay personas que al hablar de trombosis tienen un poco la idea de que puede ser recomendable, por ejemplo en el corazón así se hacía tomar una aspirina, en el ictus recordad que el problema puede ser tanto un bloqueo por un coágulo como un sangrado y la aspirina podría ser incluso contraproducente, por tanto no hay que tomar ningún fármaco y lo que sí podríamos decir quizás si el ictus es muy grave e incluso afecta a la conciencia, el paciente está como que se duerme, quizás adoptar una postura lateral de seguridad para que uno no aspire contenido de saliva y así a los pulmones, pero eso solo se ve en ictus graves, quizás sí es recomendable que el paciente intentar hacer medidas que eviten el ahogo, etcétera y colocarlo tumbado de forma lateral, es lo único.